Hola que tal amigos danielm41 con ustedes, seguimos con el coyote cojo nivel número 3, vamos a adelantar esto por acá, para empezar con este nivel ok, jugar entonces tenemos acá una vista del escenario de este nivel, bueno aquí el pato me va a enseñar una nueva técnica nuevo movimiento pero como ya yo sé cómo se hace entonces no voy a participar en el tutorial de ese pato, igual ustedes van a ver en qué consistía eso porque lo tengo que utilizar para agarrar la oveja así que bueno para ahorrar tiempo entonces vamos directamente al objetivo, entonces vamos a empujar esta piedra, donde vamos a obtener dos objetos muy valiosos para este nivel a ver, ok, voy a utilizar acá entonces el cohetito ok, vamos a recoger esta lechuguita, aunque yo creo que voy a necesitar una sola pero bueno, es mejor que sobre y no falte ok, entonces vamos a ver aquí para que le haga lechuguita, ahí está el perro vigilando, a ver, espera que voltee, voltee a puto, voltee a puto, ok, esto es lo que me voy a enseñar el pato, esto es lo que me voy a enseñar el pato, a esconderme detrás de esas piedras pero bueno como ya yo sé cómo se hace entonces nada, me salte ese tutorial tutorial 검찰! escóndete, ok! ven aquí всей! vents ahí viene la ovejita! Corre, 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 corre Ok Ya estoy cerca Ya estoy saliendo de la zona de Sun Vente, 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 vente Ok Vamos a esperar a que voltee Perfecto, perfecto, perfecto Salí, 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 salí Ok, ven acá ovejita Recuerden que las ovejas también son adictas No solamente a la lechuga Sino también a los botones Así que fíjense, fíjense A ella le gusta pararse Le gusta pararse encima de los botones Ok, entonces tenemos allá un objeto Vamos a agarrarlo Por acá dice Recupera el elástico y salta sobre el balancín Sobre el balancín para comenzar el entrenamiento Ok, bueno, vamos a ver Yo creo, yo creo Acómodate puta cámara Alright, alright Ok, aquí tenemos el elástico Vamos a equiparlo Ok Acá lo tenemos Lo enganchamos acá en este árbol Y vamos a equipar aquí Esta cosa A ver Ay, no Ven acá Ya espérese Tengo que hacer que Que la puta Oveja vea la lechuga Ya, espera, espera Creo que tengo que ir por acá Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a esperar a que presione ese botón Que eso es lo que yo quiero Espera a que presione el botoncito Para que abra esta reja Que está por acá Ok, ya la abrió Muy bien Ahora, que vamos a hacer acá Vamos a utilizar el elástico Vamos a ver acá Engancha Y vamos a utilizar acá la dinamita Perfecto Vamos a colocar la dinamita aquí Sube Y rápidamente presionamos este botoncito Para que suba Excelente Ahora Vamos a presionar este botón Esto es necesario para Para presionar el reloj Ok Recuerden los reloj que aparecen ahí Bueno, ahí abrimos esa reja Así que bueno Vamos a dejar el reloj Para Para después Vamos primero a pasar la ovejita Coño, pero acomódate Cámara de mierda Verga, no veo, no veo No veo Ok, ahora sí Vamos a pasar primero la oveja Al otro lado Allá Allá fue donde yo empecé Allá en aquel lado Allá también está el pato ¿Cómo la vamos a pasar? Bueno, vamos a utilizar el elástico Vamos a colocarlo aquí En este árbol Y el otro extremo En este árbol Y esto va a servir como catapulta Verga Vamos a ver Vamos a pasar por aquí Perfecto Vamos a colocar la ovejita por aquí Colocar la ovejita por ahí Ahora vamos a tirar De esta cuerda Y soltamos Ay no, espérense La coloco mal Vamos a colocarla por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Sí, por aquí Ok, ahora sí Tirar Y soltar Ok Ya pasó la oveja Ahora tengo que pasar yo Utilizando la misma técnica No, espérense Tengo que Soltar No, no Espérense Espérense Ok, ahora sí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ok Perfecto No voy a colocar la oveja todavía Voy a agarrar este cohetico Para presionar el El ¿Cómo se llama esto? El reloj Una cosa bastante curiosa Que está por acá Y ustedes van a ver Por aquí, por aquí, por aquí Fíjense Mira, está la abuelita Y está Silvestre Jejeje Está la abuelita y está Silvestre Ok Vámonos entonces por acá A ver Por aquí All right Ahí vamos Tenemos que llegar hasta el final De este camino Que es donde se encuentra El reloj Aquí lo tenemos Ok Utilizamos el reloj Y salimos por aquí Ok Entonces vamos a utilizar otra vez La cosa esta El elástico El elástico Ok A ver Ok Así All right All right Ahora sí, bueno Ya activamos el reloj Tenemos la oveja Y solamente Llegamos a la meta Con esta ovejita Y listo Así completamos Otro nivel más Vamos a adelantar esto Para ir al estudio Del pato Ahí va la oveja Ahí va la oveja Perfecto Quedan 13 Y se abre Un nuevo nivel Ahora esto empieza A guardar aquí La partida Ok Vamos a ver Que dice el pato Pato Muy bien Nuestro concursante Es estupendo Ok Bueno vamos a ver Donde está el próximo nivel Próximo nivel Próximo nivel Próximo nivel A ver Ya completamos este Ya completamos este también Este es el número 3 Aquí dice nivel Completamente superado Ok Ahora el siguiente es A ver A ver este que está acá Nivel 4 No superado Bueno amigos Vamos a dejar esto Hasta acá Recuerden por favor Darle like a este video Si le gustó Sígueme en Twitter Y dale like A mi página de Facebook Se despide Daniel M4A1 Sí Nos vemos en una próxima parte De El Coyoteco Muah ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte Si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente De nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Lo cual está en la descripción De este video Daniel M4A1 Gameplays Y algo más